Perdónenme, Anthony Pérez, él es trompetista. Aquí en Estados Unidos se ha venido, digamos, armando una especie de ensamble de la Orquesta Sinfónica. Anthony, cuéntanos, para yo no equivocarme exactamente y decir cosas incorrectas, dime lo que exactamente están haciendo aquí en Miami, con miras a formar como tal la Orquesta Sinfónica aquí en Miami. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio, gracias por la invitación. Bueno, somos alrededor de 110 músicos, la mayoría provenientes del sistema de orquesta de Venezuela, donde estamos preparando nuestra gran premiere, este 30 de junio a las 11 de la mañana en la sala de conciertos FIU. Nuestra, bueno, nuestra primera meta es que sea una orquesta que perdure en el tiempo. Y, bueno, tenemos varios pasos a seguir después de esto, donde nos gustaría también involucrarnos un poco en la parte pedagógica hacia los niños, tal cual como veníamos trabajando desde Venezuela. Ahora te pregunto, Anthony, y es que se han venido cuántos, o sea, el problema, no el problema, el punto está en que muchos de los que formaron parte del sistema y de orquestas en Venezuela se encuentran aquí en Estados Unidos, y la idea es como agruparlos, ¿correcto, Anthony? ¿Esa es la intención? Sí, bueno, todo comienza en cierto modo con un grupo de cámaras que hicimos, nos reunimos unas cinco personas, hicimos una agrupación que se llama Miami Brass Winter, y junto con mi amigo Carlos Aragón, que es una de las personas con las que estamos organizando esta orquesta, que se llama, por cierto, Bolívar Field. Y en esas conversaciones, junto con Eva Moreno, que es su esposa, dijimos, bueno, pero ¿cuántas personas tenemos acá? Porque no aprovechamos y hacemos una orquesta. Y nos pusimos como meta hacer una orquesta entre 70 u 80 músicos, y bueno, nada, nos tomamos con la sorpresa de que ya somos 110, y hemos lastimosamente tenido que rechazar a algunas otras personas que han querido estar dentro de la orquesta por motivos de que ya la sala, la orquesta no cabe en la sala. Ya está full, exactamente, ya no caben más. Hay demasiados, hay demasiada gente, y cada vez está llegando más gente todavía que no nos ha llegado. Y todos son, perdón que te interrumpa, Anthony, todos son pues migrantes, pues todos han venido a vivir acá. Sí, por supuesto, por razones obvias, hemos tenido que salir de Venezuela, y bueno, como te estoy diciendo, nos han contactado por medio de la página web, o por medio de nuestro celular, que están acá, nos dicen, mira, yo ya estoy por estos lados, me gustaría participar en la orquesta, veo que lo que están haciendo está, bueno, mira lo que yo estoy buscando, porque esta orquesta se convirtió para nosotros como una ventana, ¿no?, de esperanza para volver a hacer lo que hacíamos regularmente en Venezuela. Sí. ¿Cómo vamos a llamar entonces a la orquesta? La orquesta se llama Bolívar Phil, de Filarmónica. De Filarmónica, Bolívar Phil de Filarmónica. Bueno, entonces, vamos a hacer la invitación, Anthony, esto va a ser el fin de semana, aquí, quieres estar en Miami, pueden ir a verla, disfrutarla en la FIU, en la sede de la Universidad Internacional de la Florida, ¿a partir de qué hora, Anthony, y qué día específicamente? La gran premier, que aprovecho para extenderte la invitación, por supuesto, es este domingo a las 11 de la mañana en la sala de conciertos de la Universidad de la Florida, de la FIU. Las entradas están a la venta en ticketmundo.com, quedan muy pocas, así que, bueno. Póngase las pilas, ¿verdad, Anthony? Hay que ponerse las pilas, porque creo que ya estamos hablando. Mira, fíjate tú, Anthony, mientras estamos hablando, así como ustedes hicieron aquí en Miami, estoy leyendo un comentario que hace Yurenia, que nos escribe Yurenia Santana, ella es directora de coros y también está haciendo prácticamente lo mismo en Valencia, en España, dice, para aquellos músicos que estén en Valencia, que también contáctenla a ella, voy a decir su cuenta en Instagram, arroba Yurenia Piso Santana, ella también está haciendo lo mismo. Bueno, es que hemos salido tanto, hay tantos migrantes en el mundo, y por supuesto también se van los talentos, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en otras partes, y ahora aquí en Miami, Anthony, como ustedes están haciendo. Así que, bueno, yo creo que el talento no se puede desperdiciar. Así es, es una lástima perder todo esto. Exactamente, hay que seguir trabajando, y bueno, igual dejamos el nombre de nuestro país en alto, donde quiera que estemos, y seguimos formándonos, y en el momento que nos toca reconstruir nuestra nación, pues allí estaremos presentes, como debe ser. Anthony, un fuerte abrazo y gracias, ¿sí? Gracias por el apoyo serio, y bueno, los espero por allá, por la sala de la desayuncia, el domingo. Vale, excelente, gracias. Anthony Pérez, igualmente, fuerte abrazo para Anthony Pérez, músico, trofetista, y ahora pues miembro de esta nueva orquesta llamada, decía, la Bolívar Phil de Filarmónica. ¡Gracias!